Señores, el líder vuelve a ser superlíder. Yo creo que la victoria de hoy va a ser ya un punto de inflexión, lo decía Millatovic en el carrusel. Hoy era fundamental y institucionalmente de acuerdo. Es cierto que el Sevilla, primero, que gane mañana el Getafe, puede ganar. El partido que tiene aplazado en Valencia, nada menos, lo puede ganar y estaría a dos puntos. Todo eso es cierto. Pero el primero tiene que ganar esos dos partidos y, segundo, es que el Madrid lo que le faltaba era, entre otras cosas, el otro día el Getafe, Vinicius. Vinicius y Benzema, esa dupla, es ahora mismo la mejor del fútbol europeo y mundial, porque el mejor de Europa ahora mismo son los mejores del mundo. No hay nadie que tenga dos tan buenos a la vez. Hay gente que tiene uno muy bueno, como el Bayern con Lewandowski, el PSG con Mbappé. Hay gente que tiene un futbolista muy bueno en ataque, el Liverpool con Salah, porque se le ha caído a Firmino, se le está cayendo a Mané. Al final todos tienen uno muy bueno, pero el Madrid tiene a dos, algo más bueno. Una complicidad entre los dos, llevan ya 32 goles. Hoy han metido cuatro a pares, dos y dos, y es una maravilla verle jugar. Es que destrozan cualquier defensa. Es verdad que Vinicius es el factor diferencial por la capacidad de desequilibrio. Solamente el gol ese que ha metido, que se le ha punteado por detrás, se ha metido entre tres defensas, se le ha punteado a Diakavi y como lo ha puesto, aunque sea en realidad, como fuera un par de golf, es que está en estado de gracia. Y luego ese último gol que ha metido Benzema dándose la vuelta, girándose. Bueno, es que es un espectáculo. Luego encima a Vinicius mete goles y ya está de nueve. Hay de cabeza, tras el jugador de Asensio, en la parada de Cilesen, y está donde tiene que estar un nueve. O sea, no hay quien los pare. A mí no hay quien los pare. Lo que me ha gustado saber más del Madrid, el lugar que tiene el Madrid, ¿sabes qué es? Que responden el campo. Que responden no hay que responder. Ese penoso, por no decir otra cosa, tuit del Valencia, que me da pena porque yo al Valencia, como club, como institución, le tengo bastante respeto. Porque es uno de los grandes históricos del fútbol español. El que se ha metido ahí con la maquinita en el Twitter, porque todo lo podemos hacer a nivel individual. Pero tú representando al Valencia, que puedas un tuit en el descanso hablando de robo, cuando el penalti a Piccini te lo han perdonado. Y, por cierto, que hay contacto claramente en el pie a Casemiro y, por lo tanto, si te lo pitan, te lo comes. Pero es que que lo diga el club, que hace un año disfruta de cuatro penaltis en el mismo partido a favor del Valencia contra el Real Madrid, que no hay precedentes en la historia del fútbol español. Porque fueron cuatro, porque fueron tres y uno lo hicieron repetir, que se vio claramente que por eso no se puede repetir un penalti. Cuatro. O sea, el Madrid recibió cuatro penaltis en Mestalla, el mismo día, en 90 minutos. Y el Madrid cayó. Y por un penalti que, además, se puede pitar perfectamente porque lo es, que tú ales de robo cuando te han perdonado el de Piccini encima, y luego encima te pitan el otro. Para que no te llores más, te pitan el otro. Por cierto, es penalti para mí, lo de Mendy, pero como era el de Marcelo en Getafe, los mismos que decían que lo de Getafe. No había la intensidad suficiente para pitar penalti. Y dicen, sí, 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 claro, penalti, claro, de Mendy, claro, claro, porque es contra el Madrid. Que no somos todos claros del Madrid, no nos chupamos el dedo. Y os digo una cosa. Gracias, Valencia, por ese tuit. Y gracias, Piqué, Piqué, hasta en un día, majo, que es sábado, ¿eh? Primero tu Andorra, el Castilla la ha metido tres y la pasa por encima, ni la ha olido tu Andorra. Y luego llega el Granada, mi Granada, y te empata el último minuto, y por cierto, te han podido expulsar. Y ya sé que has puesto un tuit, que así como de rudito, no, no. Si es que no ha dicho que tú eras amarilla. Es que el pisotón ese es roja. Si es que te podían haber echado con una roja derecha, majete. Si por eso estamos diciendo que te podían haber echado. Es que hay que mirar todo. Piqué es que te despista. Estás con... ¿Sabes qué pasa? Tienes tantos frentes abiertos. Tus rollos, tu negocio, la Davis, Rakuten. Es que, claro, estás con mucho lío, si yo lo entiendo. Estás con muchas cosas. Y que mucho abarca, poco aprieta. Es un elfrán muy español. Pues tranquilo, Piqué. Porque cuando has puesto tu tuit, ha llegado... Mi inicio se ha metido un golazo. Y cuando ponía uno de Valencia y llegaba Benzema, otro gol. Es que me ha encantado. Cada tuit que poníais, más goles del Madrid en el campo. Porque el Madrid responde en el campo. Los números uno responden en el campo. Los líderes respondemos en el campo. Y eso es el Real Madrid. El club más grande de todos los tiempos que responde en el campo. Poner a los demás a poner tuits y el Madrid a ganar títulos. Es la diferencia entre ser el mejor y ser simplemente un aspirante. Por cierto, Piqué, me das cuentas. Ponlo en un tuit si quieres. Estáis a 17 puntos. A 17 puntos. Incluyelo si quieres en la nómina, en el próximo tuit.